Música Mi nombre es Verónica Carrillo Lagos, yo soy comerciante, tengo un negocio y ahora me reinventé en un puesto en la feria libre porque hay que reinventarse porque estoy bien contenta. La empresa Engie me ofreció el proyecto por ser yo comerciante, soy microempresaria, ellos se acercaron y me ofrecieron este proyecto. Esto me va a servir para el ahorro monetario y seguir creciendo como microempresaria, que eso es lo que quiero seguir adelante con mi proyecto. Música